Y sean bienvenidos a un nuevo video, antes de comenzar no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora si comenzamos con las noticias. William Dal Silva mandó mensaje al América y cree que Toluca ha regalado muchos goles. El mediocampista del cuadro mexiquense asegura que tienen argumentos para vencer al América, aunque no lo han demostrado en esta apertura 2019. En uno de los partidos más atractivos de la jornada 4 del torneo apertura 2019, tenemos con que ganarle al América. Tenemos la base del partido que jugamos contra ellos el torneo pasado, lo hicimos rayando a la perfección. Este inicio de torneo no es como esperábamos, pero la base es la misma, aseveró el jugador brasileño para Pasión W. Tenemos que enfocarnos en un partido muy difícil, sabemos de la importancia de este partido, tenemos que mostrar de que estamos hechos. Hay que volver a ser el equipo que cerró el torneo pasado, haciéndole cara al América, Monterrey y Pumas. Asimismo, William Dal Silva consideró que los goles que ha recibido en este arranque de pretemporada del certamen de la Liga MX han sido errores propios, en su mayoría. Los rivales hacen lo suyo, pero hemos regalado goles, tenemos que poner más atención, los partidos no han sido el reflejo de lo que trabajamos en la semana. Cuando somos más precisos y contundentes, a la hora del partido no se está dando. Vine con dudas por no conocer la Liga, pero ahora pretendo retirarme en el fútbol mexicano, se tenció Dal Silva. Y es oficial, el Toluca anuncia a Gastón Zairo como su nuevo refuerzo. El Toluca anunció de manera oficial la incorporación del defensor argentino Gastón Zairo, quien llega al equipo de Ricardo Lavolpe, después de pasar las últimas cinco temporadas en la MLS con el Columbus Crew, quien había adelantado el traspaso de Zairo al equipo escarlata del Estado de México. Mediante una breve infografía, los diálogos rojos del Toluca confirmaron la llegada del central de 29 años, quien debutó en las filas de Boca Juniors y pasó por equipos como el Basilea de Suiza y el Catania de Italia. Y así lo anunció el cuadro rojo. Con experiencia en el balompié europeo, Gastón Zairo llega a reforzar la saga central de nuestros Diablos Rojos. Toluca presionó el hecho de que Zairo ya estaba en la práctica del día de hoy en el cuadro choricero, aunque en el video publicado solamente se le vio trotar, separado del resto de la plantilla dirigida por el bigotón Lavolpe. Los Diablos también publicaron una pieza de video mostrando las cualidades futbolísticas del nuevo demonio en la saga defensiva del infierno de Toluca. Toluca estará recibiendo a la América este domingo 11 de agosto en el Nemesio 10, como parte de la actividad de la jornada 4 de la apertura 2019 de la Liga MX. Los Diablos están urgidos de lograr su primera victoria en el certamen, luego de sumar solo un punto de los primeros nueve disputados. Otro que habló ante los micrófonos fue Alfredo Talavera, y asegura que jugadores de Toluca respaldan a Ricardo Lavolpe. Y es que Talavera salió al quite, luego de que se especulara que el plantel de los Diablos le estuviera tendiendo la cama a Lavolpe. El Toluca comenzó con el pie izquierdo en esta apertura 2019, en el que apenas acumulan un punto de los nueve disputados en la Liga MX, producto de un empate y dos derrotas, la última ante el recién ascendido FC Juárez, lo que provocó que las cosas ardan en el Club Diablo. Ante la apremiante situación, Ricardo Lavolpe les tundió feo a sus jugadores, señaló que son ellos los principales causantes de este mal comienzo. Y el día de hoy, el arquero de Toluca, Alfredo Talavera, aseguró que a pesar de la crisis que atraviesa el equipo penúltimo del torneo de apertura, el grupo está unido de la mano del entrenador argentino Ricardo Lavolpe. Ante tal situación, el experimentado Alfredo Talavera mencionó que mira sin fisuras el entorno y la relación de jugadores y cuerpo técnico. Lo que ven los entrenamientos y en el vestuario es un equipo que está para campeón, de ahí no bajo las esperanzas porque se trabaja bien. Hemos perdido terreno en el inicio del torneo, pero lo importante es clasificar a la liguilla en cualquier lugar, el formato da para eso, mencionó Tala. Talavera, nacido en Jalisco, occidente de México, confía en Ricardo Lavolpe, a pesar de que el argentino no tiene el mejor trato hacia los futbolistas, y acumula fama de ser extralimitado en sus entrenamientos, sin embargo, el portero le desmarca de cualquier culpa. Lo conozco porque estoy cerca de él a diario, es un perfeccionista en cada acción, y eso es lo que debe importar más que cualquier crítica o resultado, aseveró. El arquero espera que el método de trabajo con Lavolpe los lleve a un buen puerto, y deja todo en la actitud con la que los jugadores de Toluca enfrenten los siguientes partidos. Tenemos que trabajar con conciencia de que lo hacemos, el fútbol es fácil, pero nosotros nos lo hemos hecho difícil, es cuestión de actitud, dijo él. Tachó de falsedad completa que se diga que los jugadores no quieren a Lavolpe, y que están premeditados a perder para que el técnico sea destituido. Talavera cree que solo se necesita un triunfo para dar causa al proyecto. Además dijo que Toluca es un equipo grande, y en partidos de alto calibre como contra el América se descubre su verdadera esencia. El parámetro somos nosotros mismos, pero cuando tiene rivales como este es un buen sinodal para saber de lo que estamos hechos.